Marigas, así te lo voy Ay, cada vez que voy por la calle Te encuentro y me miras Me imagino que quieras algo conmigo Me enamoro y me sigas Yo no sé qué tienen tus ojos Tus ojos sinvergüenzas Son provocadores Que me lasculan Que me levantan Son los vengadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de parezón Mi destellera ¡Vámonos! Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de parezón Mi destellera Pero muy pronto Tanto conquistaré Te esperas Ya vendrá mi momento Me necesitaré Mi aire como un cenizal Me convertiré En tu amante ¿Por qué? Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de parezón Mi destellera Mi destellera ¡Vámonos! Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de parezón Mi destellera ¡Vámonos! ¡Vámonos! Preparé esa hija de monje Preparé esa hija de monje Mi cuerpo no está hecho de metal Y de madera Mi vida Te quiero De mi manera Preparé esa hija de monje Si me comprendieras Si me conocieras Supieras que eres el primero y en mi cuerpo solo cada uno somos tú y yo y en mi cuerpo solo cada uno somos tú y yo y en mi cuerpo solo cada uno somos tú y yo y en mi cuerpo solo cada uno somos tú y yo